Si alguna vez has visto diseños arquitectónicos impresionantes, hechos con Revit y te has preguntado, pero madre mía, ¿cómo hace la gente estas cosas? Muy probablemente haya un responsable detrás que se llama Dynamo. En este vídeo voy a hablarte de Dynamo, sí, concretamente de uno de sus nodos principales, el de Codeblock, que está escrito en el lenguaje de Design Script. Es tan importante este nodo que puedes obtenerlo solamente haciendo doble clic en la pantalla. O sea que fíjate el protagonismo que tiene. Cuando haces doble clic, es el primero que te aparece y por eso se merece un vídeo único. Codeblock y Design Script, Design Script y Codeblock, vamos a ver concretamente qué es cada uno. Design Script es un lenguaje de programación desarrollado por Autodesk que combina características de moderado paramétrico y asociativo con programación convencional. Es decir, Autodesk decide inventar un lenguaje de programación en exclusivo para él mismo. Y el lenguaje de programación que está utilizando el de Codeblock es efectivamente ese Design Script. ¿Qué significa que sea paramétrico y asociativo? Pues lo vamos a ver. Las asociaciones del asociativo tienen que ver con las relaciones entre objetos. ¿Eso qué significa? Que si se modifica un objeto, al ser asociativo, se modificarán tantos objetos que tengan que ver con él. Así que también se pueden cambiar automáticamente otros objetos. Vamos a ver un ejemplo de cómo escribir cosas con Codeblock. Una de las formas más sencillas de escribir cosas con Codeblock, voy a poner aquí una esfera, por ejemplo. Si no tenemos ni idea de lo que estamos intentando hacer, es desde un nodo convencional como este, que estoy haciendo una esfera, voy a poner que sea de radio 4, darle al botón derecho nodo para código. Y así veremos cómo se escribe lo que sea que queremos escribir en Codeblock desde nuestro Dynamo. Es una de las formas. También podemos leer guías, etcétera, etcétera, pero esta es una de las maneras. En este caso, yo te he dicho, es asociativo el Codeblock. ¿Por qué? Si yo aquí pongo esfera por coordenadas, vamos a poner aquí esto mismo que hemos puesto. ¿Y qué tenemos aquí? Esfera, punto. Voy a hacer generar una esfera. ¿Cómo voy a generar esa esfera a partir del punto? Por el centro y por el radio. Y después me pide los argumentos de esa esfera, es decir, lo que necesitamos para que eso se genere. Por un lado, aquí tenemos el centro, que está dado con ese punto por coordenadas, y por otro lado tenemos el radio, que en este caso es 4. Yo aquí podría decir que mi radio fuera n y aquí en el Codeblock me aparecería una entrada con n. Y si yo aquí hago un número entero, como ves, si cambio este slider, cambia el centro de la esfera. A eso me refiero con lo de que es asociativo, es decir, yo voy referenciando, voy referenciando este Codeblock a otro tipo de numerología y se va a cambiar todo lo que esté asociado a él. Este lenguaje suele funcionar también con parámetros y permite cierta flexibilidad en el diseño. El Design Script no estaba pensado para programadores, sino para diseñadores. Voy a apagar esta esfera, y esta otra también, y podemos ver cómo se escribe con Design Script. Por ejemplo, aquí estábamos generando un objeto, una esfera. Cada vez que yo voy aquí escribiendo, ya tiene Dynamo aquí su diccionario interno para decirme lo que puedo hacer. Por ejemplo, he puesto A y me salen todas las opciones con A, pero si pongo la S y pongo SP, veis que una de las opciones es esfera. Si pongo punto, me dice qué opciones tengo para diseñarla. Por el centro, por dos puntos, por lo que más se ajuste a esta esfera. Y esto, curiosamente, son las mismas opciones que nos da nuestro Dynamo para poder generar esa esfera. Es decir, que nuestro Codeblock ya tiene opciones integradas que tiene nuestro propio Dynamo. ¿Por qué digo que es asociativo, paramétrico este lenguaje y permite flexibilidad en el diseño? Está pensado para que nosotros podamos ir fácilmente viendo lo que está ocurriendo, como veis en este ejemplo, en la parte de atrás. Por eso decimos que está muy pensado para la parametrización este lenguaje de Design Script. ¿Y este Codeblock en qué está escrito? ¿En Python? ¿En C Sharp? ¿En qué lenguaje de programación? En ninguno de esos lenguajes está escrito en Design Script. Ya te lo dice la propia gente de Autodesk, que es un lenguaje de programación propio. Vamos a ver algún ejemplo más para ir viendo cómo funciona. Yo aquí te he puesto un ejemplo clásico, que es decir, de 1 a 100 unidades, pues divídemelo n veces. Este n lo he asociado con un slider y ahí detrás podemos ver el resultado. Aquí encima estoy haciendo una esfera, estoy generando un objeto físico con Design Script y Codeblock. Y también podemos realizar otras acciones, como por ejemplo directamente utilizarlo para realizar operaciones. Si a este le sumo a más 3, vas a ver que todos los elementos de la lista le he sumado 3. Así directamente puedo utilizarlo para operar con él, ese Design Script. Y como ves, al cambiar la x, pues se me ha cambiado todo de orientación por detrás. Con la x igual a 0 y con la x igual a todas esas variables podemos ver lo que ocurre por detrás. ¿Ponemos un último ejemplo? Ponemos un último ejemplo. Si te apetece ver ese último ejemplo y te ha gustado este vídeo, por favor déjame en los comentarios un emoji. El que tú quieras, el que te apetezca hoy, pero un emoji para yo saber que te interesan estos vídeos y que te pueden aportar. Voy a por ese último ejemplo de temas útiles que se pueden hacer con el Codeblock y con Design Script, por tanto. Uno de los temas más importantes que podemos hacer con el Codeblock es generar listas. Las listas las generamos escribiendo entre estos brackets cuadrados y gracias a estas listas podemos enumerar cosas. Por ejemplo, si pongo en mi área, volumen, longitud. ¿Y esto qué es, Luise? ¿Para qué sirve? Bueno, pues esto pueden ser perfectamente nombres de parámetros que podemos querer pedir a un elemento, por ejemplo un muro. Gracias a nuestro Codeblock podríamos obtener su información. Ejemplos de uso de Codeblock, como lo usamos todos los días, es uno de los nodos más comunes. Entonces, si te apuntas a la especialización de DynamoPython Online, lo tendrás en los bloques uno y dos, porque lo tienes nada más empezar para que puedas empezar a usarlo. En otras formaciones sé que está ahí al final, como si fuera un extraño. No, no, no. Si es que lo utilizamos con el doble clic, así que es importante. Espero que este vídeo te haya encantado. Por supuesto, si quieres saber más de Codeblock y de otros miles de nodos, te puedes inscribir a la especialización de DynamoPython Online, que tenemos en Especialista 3D. Y, por supuesto, te puedes suscribir. Nos vemos en otro vídeo. ¡Chao, chao!